¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro en el nombre de este amor y por tu bien Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ya que mi Dios te podría dar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcar atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo dijiste que Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste De despertar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no prevenido Y no prevenido singular En tu programa Soy una semana Solo con un contrato que tras lleva Una cosa llena de dulce y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que te convirtió a la que fue su amante Y le cambió sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Debo aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de mi cariño panco Que hoy me vino a pagar con un aplauso Que hoy me quedate sentada donde estás Que soy el icono más de tu conciencia Soy como la oficia en tu vida Una noche de luz y despedida Soy todo un contrato que trajera Una noche de luz y despedida Me aseguro que funcionará Solo unos minutos de pido Voy a hablar de tener que explicar Diferente el oro de amigos Cuánto tiempo puede funcionar Y como que aprendo a olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé que siempre Que siempre soy el amor Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento De vivir nuestro amor Si es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento De vivir nuestro amor Solo unos minutos de pido Voy a hablar de tener que explicar Diferente el oro de amigos Cuánto tiempo puede funcionar Y como que aprendo a olvidarte Y como que aprendo a olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé que siempre Que siempre soy el amor Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento De vivir nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento De vivir nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento De vivir nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento Amar no ese adiós Amar no ese adiós En la tierra michoacana Que de la piedra viajabas Con rumbo del agua cana Te vieron cuando vaciabas Por sal Amar no ese adiós Amar no ese adiós Amar no ese adiós Que voy pasando Que voy pasando Si saber en dónde está Porque me la está De gato Y ya le pido el sabor Y voy Amar no ese adiós Tú a ciudad de galgo Y ya le pido el sabor Yo te seguiré buscando En esta tierra tan bella De cinta, cua, no a vuelta De amar sin ganas, morea Ya me sueño a cariño Donde está Un cariño tan pobre A lo va a partir A buscarle La Cámara de Invernales Pascua de Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarle Para Reventilar mis padres Caminos de Michoana En esta tierra tan bella Que voy pasando ¡Esaí!